Integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos unidas con asuntos agropecuarios, forestales y mineros buscan atacar el robo hormiga que azota el campo neyarita, por ello pretenden tipificarlo como robo agrícola. La iniciativa fue presentada por el diputado y presidente de la citada comisión, Rodrigo Polanco Soto, el cual contempla modificaciones al Código Penal para el Estado de Neyarit. Nadia Bernal Jiménez dio lectura al proyecto de dictamen correspondiente donde se asienta que el robo de hormiga perjudica de manera severa a los productores del Estado. Escuchemos a la diputada Nadia Bernal dar lectura al proyecto de dictamen. Y de manera particular, la apropiación de cosechas y cultivos agrícolas y sus productos sin el consentimiento del propietario o de quienes pueden legalmente disponer de él, es un fenómeno que se manifiesta con más frecuencia y perjudica gravemente a los productores. De ahí que se propone tipificar una conducta delictiva denominada robo agrícola, con la finalidad de otorgar la seguridad y certeza jurídica a quienes son los más afectados con el robo de sus productos, anuado a poder de impulsar la agricultura como una actividad primaria. Durante la sesión celebrada este martes, Nadia Bernal señaló que no debe pasar la práctica del robo hormiga sin ser castigada a las personas, pues afecta no solo al productor, sino la soberanía alimentaria. Lo que además afecta a la soberanía alimentaria de ahí, la importancia de proteger los cultivos e incentivar los productos agrícolas. En esta virtud se trata de un tipo de robo en el que, del mismo modo, se requiere el apoderamiento sin consentimiento del propietario de cosechas agrícolas o de quien puede disponer de ellas legalmente. La trascendencia de las actividades agrícolas en la vida económica de México y desde luego en Nayarit es fundamental, puesto que la producción de alimentos depende de gran manera de este sector, siendo una actividad primordial en el medio rural, que incluso suele ser el sustento de las familias que basan su economía en torno a esta actividad primaria. Desde Radio UDG para Canal 44, Javier Santos.